Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 25 para mis estudiantes de aula integrada. Esta clase corresponde a la semana del 19 al 23 de octubre. La primera pregunta para reflexionar y responder en voz alta dice ¿Cómo te sentiste al hacer los ejercicios rítmicos? Y la segunda pregunta dice ¿Cómo crees que se pueda marcar los silencios a la hora de hacer música? Hace dos semanas estuvimos viendo las figuras rítmicas, que son los símbolos que nos dicen cuánto duran los sonidos en la música, pero la música no solo se compone de sonidos sino también de silencios y de saber mezclar unos con otros. Entonces hoy vamos a ver los silencios. Los silencios son unos símbolos que nos dicen cuánto duran los sonidos a la hora de hacer música y son equivalentes a las figuras rítmicas que vimos en la clase número 23. Dos de los silencios que existen son los siguientes. Primero tenemos el silencio de negra, que como pueden ver es como un garabatito, como un colochito. Ahorita les voy a explicar cómo se escribiría a mano más fácilmente. El silencio de negra nos indica que debemos hacer un silencio que va a durar un tiempo. Recuerden que la negra duraba un tiempo, entonces al ser silencio de negra va a durar lo mismo que la negra, un tiempo. Y luego tenemos el silencio de blanca, que parece como un sombrerito. El silencio de blanca nos dice que hay que hacer un silencio que dure dos tiempos. Igual, como la blanca dura dos tiempos, el silencio de blanca va a durar dos tiempos. Hay más silencios, pero en realidad solamente vamos a ver estos por el momento para no enredarnos mucho. Vamos a hacer unos ejercicios rítmicos para poder practicar estas figuras, mezclando las figuras rítmicas junto con los silencios. Vamos a ir haciendo los ejercicios rítmicos para que podamos practicar no sólo las figuras rítmicas que vimos hace dos clases, sino también los silencios. Como pueden ver, yo hago el silencio de negra diferente a como apareció en la pantalla. Si se fijan es una Z y sin levantar el lápiz una C. Es como una Z encima de una C. Entonces, cuando nos encontremos con los silencios, simple y sencillamente nos tenemos que quedar callados, sólo que debemos contar los tiempos que nos indica cada silencio. Cuando nos encontramos los silencios de negra, hacemos un silencio que va a durar un tiempo. Y cuando hacemos el silencio de blanca, vamos a hacer un silencio que va a durar dos tiempos. En este caso, yo lo voy a hacer con golpes. Entonces, cuando lleguemos al silencio de negra, va a ser un golpe lo que tenemos que esperar. Y cuando lleguemos al silencio de blanca, van a ser dos golpes los que vamos a esperar. Voy a hacer el número uno para que ustedes vean cómo deben hacerlo. Todavía no lo hagan ustedes. 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. Ok? Entonces, aquí nos quedamos en silencio, aquí nos quedamos en silencio y aquí nos quedamos en silencio. No es difícil, pero sí tenemos que estar muy concentrados para hacerlo bien. Ok? Vamos a hacerlo todos juntos. Cuento 4. 1, 2, 3, 4, Excelente, ahora vamos a hacer una vez más ese ejercicio número 1 1, 2, 3, 4 Si se equivocan no importa, ustedes sigan por donde vamos como si no se hubieran equivocado Vamos a pasar ahora al ejercicio número 2 Lo voy a hacer primero yo solo para que ustedes escuchen como es Acá tenemos silencio de blanca y también tenemos una blanca Recuerden que la blanca duraba dos tiempos Voy a hacerlo primero yo 1, 2, 3, 4 Ahora sí, vamos a hacerlo todos juntos Cuento 4 1, 2, 3, 4 Excelente, tener cuidado, aquí solamente está este silencio Entonces tenemos que tener cuidado con ese silencio Una vez más todos juntos el número 2 1, 2, 3, 4 Bien, ahora vamos a pasar al número 3 Ahí ya tenemos mezclados silencio de negra, silencio de blanca, tenemos corcheas, tenemos blancas y negras Voy a hacerlo yo primero para que escuchen como es 1, 2, 3, 4 Excelente, ahora vamos a hacerlo juntos Cuento 4 1, 2, 3, 4 Vamos a hacerlo juntos una vez más Hay que tener cuidado, silencio aquí, silencio aquí y silencio acá 1, 2, 3, 4 Ahora vamos a pasar al último Aquí tenemos negra, corchea, silencio de negra, blancas, silencio de negras, corchea, corchea, silencio de blanca Y redonda Recuerden que la redonda duraba cuatro tiempos Acá hay otra cosa importante Tenemos estas corcheas y de inmediato el silencio Entonces no debemos hacer ta, 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 ¿verdad? Si no tenemos que hacer ta, ta Y de una vez inmediatamente el silencio Entonces sería ta, ta ¿Ok? Voy a hacerlo yo primero para que escuchen como es 1, 2, 3, 4 Excelente, ahora vamos a hacerlo juntos Cuento 4 1, 2, 3, 4 Vamos a hacerlo juntos una vez más 1, 2, 3, 4 Ahora como pueden ver le puse un circulito rojo a cada uno de los silencios Para que tengan cuidado y no se vayan a equivocar en ningún momento Vamos a hacer los cuatro ejercicios de nuevo Uno por uno, ¿verdad? No seguidos Aquí tenemos los circulitos para tener atención Cuando vamos a llegar a los silencios ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio número uno todos juntos 1, 2, 3, 4 Ta Ta, ta Ta, 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 ta Ahora el ejercicio número dos 1, 2, 3, 4 Ta, 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 ta Seguimos con el ejercicio número tres 1, 2, 3, 4 Ta, 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 ta Ta, ta Y por último el ejercicio número cuatro 1, 2, 3, 4 4, 4, 4 Ta, 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 ta Ta, ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta, ta Excelente, muy bien Si vieron que alguno de los ejercicios que hicimos se les enredan un poco Pueden devolver el video y practicarlo También recuerden que aquí abajo a mano derecha en la pantalla de YouTube Hay una opción que nos permite bajarle la velocidad al video Así que si ustedes creen que lo estamos haciendo muy rápido Pueden bajarle la velocidad al video para hacer el ejercicio más lento Vamos a pasar a la sección cuatro de la guía de trabajo autónomo Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse Esas preguntas no deben enviarlas como evidencia Ahí también tenemos las etapas del proceso La etapa inicial dice Muestra dominio de algunas figuras rítmicas del nivel La etapa intermedia dice Ejecuta la mayoría de ejercicios rítmicos dominando las figuras del nivel Y la etapa avanzada dice Interpreta con la voz ejercicios rítmicos con dominio total De las figuras correspondientes al nivel Las evidencias que quiero que me envíen para esta clase número 25 Son un audio en el que me muestran Cómo hacen dos de los ejercicios rítmicos Debo aclararles que lo que tienen que enviarme son Los ejercicios rítmicos Los que yo hice en la pizarra con ustedes No es que hagan una sola o dos figuras rítmicas Sino que hagan los ejercicios rítmicos por favor También como evidencia deben decirme En cuál de las etapas del proceso se encuentran Si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada Recuerden decirme su nombre y sección Cuando me envían las evidencias Para yo saber quién fue el que las envió También quiero recordarles que Estamos en el proceso del Festival de las Artes Pueden hacer presentación de cualquier tipo Puede ser de música, puede ser de baile Pueden ser dibujos, pinturas, fotografías, videos O cualquier tipo de expresión artística que ustedes quieran Pueden hacerlo solos O también pueden hacerlo junto con sus familias Vamos a tener como límite para enviar esas presentaciones El viernes 20 de octubre Y recuerden que deben enviarlo a este correo Que está apareciendo aquí en la pantalla Estamos esperando sus presentaciones Aunque ya tenemos varias Queremos esperar a que nos envíen más Para tener bastantes presentaciones Y esa fue la clase de esta semana Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Chao Chao